Espera, 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 no lo grabó, no lo tiré. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino, rompió las puertas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol, la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mi lamento, como el viento, todo es dolor, cuando tú no estás. Casi la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol, el sol, la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi esperanza, si tú te vas, se va mi esperanza, si tú te vas, se va mi esperanza. Gracias.